Maestro, sabemos que usted realiza un sencillo con Frankie Ruiz Jr. que se llama Tu adiós me duele. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar con él? Hace como tres años atrás tuvimos un concierto allá en Nueva Jersey, en la ciudad de Nueva Jersey, donde estaba Tito Roja, Frankie Ruiz Jr., vimos varios artistas. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver a Frankie Ruiz Jr. El hombre tiene un timbrecito chévere, suena a su papá, y nada, le hice la oferta y ahí salió el tema, que tu adiós me dueles, y es una composición del compositor de todos los éxitos de Edgar Juill, Gustavo Márquez. Gustavo Márquez es el de todos los éxitos. Claro que sí, si tuviera tus ojos, me atrapa en las nubes, hasta el sol de hoy, hechizos. Como nueve o doce éxitos que sonaron bastante fuertes son del señor Gustavo. ¿Dónde está ese señor? Él es argentino, pero en estos momentos está residiendo en Santo Domingo, en la República. Maestro, creo que tiene una anécdota, cuando fueron a hacer la promoción a Puerto Rico, de este sencillo, que justo ocurrió lo del huracán de María, ¿nos puede contar un poquito? Qué pena hacen, yo creo que dos años también, después que lanzamos el sencillo de Tu adiós me dueles, decidimos empezar la promoción en Puerto Rico, y yo me imagino que todos ustedes se enteraron que en Puerto Rico la tormenta y el huracán María, pues, hizo muchísimo daño, mira que se me pararon los pelos, me pongo sentimental. Pero la tormenta me cogió allá en Puerto Rico y se canceló todo, no pudimos hacer promoción. Pero nada, gracias a Dios el tema se dio y hasta el sol de hoy, como digo, estamos aquí vivos, porque es lo importante, claro, es lo importante, claro que sí.